y si muy buenas noches como una vez más estamos aquí desde la ciudad de jayalía desde la ciudad que progresa estoy aquí estoy aquí una vez más con el joseph hoy tenemos un invitado hoy tenemos un invitado que está acabando en méxico está el julio martínez está acá ya de líder en prácticamente todo y discutiendo el liderazgo ahí el segundo en el braje, el primero en los horrones el cuarto en la emboscada vamos a estar hablando un poquito de él pero antes de eso vamos a hablar un poquito de la serie mundial que es lo que está acá para lo que se está llevando toda la atención ahora mismo vamos a empezar con la que ha hecho randy que verdaderamente randy ya escribiendo historia en la serie mundial hace mis nueve cuadrangulares ha pasado el gran belly bones nelson cruz y carlos beltrán que son bueno y cory seager y cory seager también que tiene 8 so verdaderamente randy ha tenido una temporada de lujo 27 hits le pasó por la panda más y el record de empujada por un novato para un novato no está empujada con él en longoria la próxima remolcada el paso es el récord también el récord en bases recorridas también le pertenece a randy el récord era de david fritz con 50 randy 53 si no me equivoco randy está como decimos nosotros metiendo mano y la gran pregunta es que hubiese pasado si randy hubiese empezado desde el primer día hubiese sido que hubiese sido el novato del año hubiese pasado a carl lewis y al propio robert y al propio robert es una pregunta aún y un saludo ya a alejandro puerto como está ya un saludo para david benítez el amigo mío como está el que trabaja conmigo adiós son verdaderamente randy ha lucido de maravillas te dice alejandro así así quiero randy grande grande y 27 hits pero mojense vamos a ver quién gana doyers o tampoco pero ya está muy fácil mojarse ya está muy fácil mojarse porque los doyers le falta uno yo quisiera yo quisiera por una cuestión de que uno está aquí en la florida por una cuestión de que yandy y randy tú sabes están con tampa yo quisiera que ganara tampa los doyers están a un juego pero tienen a dav roberts también en cualquier momento de ese juego a perder en cualquier momento la del latino prácticamente en el bolsillo bueno con gunsling yo no creo pero como si walker buleer viene para hacerte un juego entonces ellos no van a tear agua a walker buleer viene con cintipico me y ahí y un relevo ya con graterol el propio dusty may y por ahí va a pisar todo el mundo dusty may no tiene también y kelly jansen creo que no lo va a dejar al estadio ese día un error un error infantil el otro día no vino a hacer la asistencia y eso permitió que randy anotar a después de caerse pero la efectividad de que no no ha sido tan tan linda no lo creo tampoco dice que está difícil que tampa se recupere no está muy difícil que tampa se recupere pero pero los juegos hay que ganarlo y para ganar y acuérdate que la arma secreta de dav roberts está diciendo no de roberts siempre está metiendo sus números está metiendo y vamos a verlo ya que sucede desde ahora bueno vaya vamos compartiendo ya en un minuto en un ratito entra edy julio martínez para ya para hablar para ver ya de todo lo que está pasando en méxico acerca de toda la carrera vamos a estar hablando ya viene el invitado ya comparten el show y en lo que viene el invitado vamos a hablar un poquito de méxico oye méxico los cubanos están metiendo mano bueno primero ayer de debutó de giovanni yera que yo pensaba que leían acá voy a ser sincero que leían a cara a palo no ya era cinco y dos tercios le dieron seis y poncho a cinco tres carreras limpias casi una salida de calidad a un lado de una salida de calidad ganó el juego la victoria el bullpen se lo puso un poquito malo pero ganó el partido vamos a hablar bueno ya hablamos de edil julio y adil drake también 395 17 hit dos cuadrangulares jabado los mangos y adiel 364 tres horrones siete remolcadas joshua hernández 326 14 hit no todo el mundo no 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 henry 333 dariel 323 el único que está por debajo de los de los de los 300 es arroba 260 algo pero está está lesionado y un saludo un saludo para para andy andy pagés andy pagés que dice voy a los doyers claro un prospectazo prospectazo de los doyers andy un saludazo vamos a ponernos de acuerdo para hablar en estos días un saludo también para luis licea ponce que dice saludos al pueblo de cuba desde kentucky un saludo luis también bueno méxico verdaderamente todo el mundo está bateando bien es una liga es una liga donde se batea una liga donde se batea y una liga donde bueno el caso de elían leiva que ganó la triple corona el caso de que ala el año pasado que tuvo a una salida de ganarla se aprecia muchísimo más cuando una salida de una salida tan buena una salida con los charros no pero no fue bateado pero se recupera el ganó la triple corona hace dos años en dominicana ya están confirmados varios algunos ya de los regulares hoy la maya y todo el mundo bueno la la salida tiene cinco cubanos posiblemente seis mira tiene cuatro lanzadores tiene maya negrín kiala oviedo rangerravelo y después rohenny cuando posiblemente puede rohenny puede llegar también puede llegar también rohenny y te imaginas que vaya a un ruzner castillo que no le gusta mucho dominicano yo creo que le juega en puerto rico y veroncagua dice manuel a alejandro díaz que saludo desde cuba la tierra de arrozarena un saludo manuel un saludo para victor javier villalonga un saludo un saludo pedro hernudo también los toros regresan con un equipo raúl valdez regresa para los toros albertico jack peter o brian si está confirmado alguien a la gerencia le meto la dimen cutia rey ya está confirmado también para el ise y puik se está comentando que ya puik están negociaciones están negociaciones con el escogido como el escogido o el Lisey está ahí para ver si va a jugar Néstor Corte con las estrellas Néstor Corte ya que de hecho está ahora mismo de agente libre depende de lo que haga en la liga invernal posiblemente lanza mucho tiempo para hacer un showcase para los equipos igual que Black Meade va a tener que lanzar mucho porque él va a tener Spring Training pero él no va a tener temporada por los primeros 80 juguetes acuérdate si hay ligas menores no, este año ya me imagino ya que todo porque ya todo está volviendo a la normalidad tú sabes todo va a estar volviendo a la normalidad me imagino que haya liga menor y bueno Vladimir tiene que cumplir la suspensión la suspensión pero va a afajarse va a afajarse ahí a meter mano ahí ya con el Lisey con los gloriosos tigres del Lisey gracias a mí otro que está confirmado también para jugar en Bernal es Siberio el zurdo Villagareño va a jugar en Colombia en Colombia igual que Estemendía supongo que uno y dos de ellos será Estemendía y Siberio pero donde van a jugar muchos juegos también es en Nicaragua me confirmamos Reyn y el Ro posiblemente hace el equipo de Chinendera los Tigres tenemos Adrián Moreno en León con Lázaro Blanco jugará también Junior Paumier Paumier que siempre juega con las estrellas el tren de estrellas del Estrellí se llama es un equipo nuevo que está el tren del norte algo así un saludo para Roberto Aquiles un saludo Roberto para ti un saludo un saludo ya para Kevin también ya gracias por estar ahí otro prospecto de Chicago otro prospecto de Chicago vamos a tener a Edi Julio Martínez ya tunero ya prospecto ya de los ya de los cachorros de Chicago y jugador actualmente de los mochis de los cañeros de los cañeros de los mochis en la liga arco mexicana del pacífico LAMP pero bueno vamos a estar también conversando vamos con Edi Julio vamos a ver vamos a ver si podemos conectar con alguien más vamos a hablar de Japón de Japón Raidel es segundo juego salvado si no me equivoco con 21 y es segundo de hold points que eso determina una fórmula que tienen los japoneses rara que determina el revista del año es estar en la liga central Moinello ya casi tiene ganado el revista del año en Japón con Southbank en la liga pacífica con los hold points que es 39 tiene que ser eso te cuentan los holds más los juegos ganados más los juegos salvados combinado 10 39 hold points que no hay nadie ni cerca de él no Moinello Moinello va a lucir muy bien incluso un por ciento ya de ponche altísimo en la liga algo así Viziedo está del líder en empujada en la liga central y llegó a 100 honrones este es cero entre los cubanos Viziedo dio 100 honrones bueno ha dado 100 honrones en Japón dio 66 no dio 66 en grandes ligas dio 40 y pico en las menores dio 30 y pico en Cuba cuando te ponen a ver tiene 200 y pico de honrones en su carrera este es cero entre los cubanos en la historia de la liga nippon primero es con este de estrada con 160 de Spain está ahí está a un honrón de empatar de Spain tiene 159 cuadrangulares en la próxima él rompe eso sin duda Alfredo de Spain va a ser el honrón máximo en Japón ¿qué me dice de la lesión? no la lesión de Leone también rompiendo un doble play se lesionó un pie va a estar de afuera por un rato pero ¿qué tú me dices de Leone Martín en 156 juegos en Japón? tiene 30 y pico 39 para la calle tiene casi 40 tiene casi 40 para la calle no Leone es que bueno perdió el trabajo con Oscar Mercado aquí en Cleveland se fue para se fue para allá para y metió mano se fue para Japón y metió mano rápido él sin duda es un jugador del nivel de Japón sin duda eso eso no pero como está hablando habla de José Miguel espérate ante eso un saludo para Michelle Domínguez para Noel Mulet ya desde la Ciudad Espacial un saludo para Ramón Blanco y un saludo para Roenis Elías el gran Roenis Elías Roenis un saludazo mi hermanazo vamos a estar conversando vamos a estar conversando y vamos a ver a ver bueno Roenis que decidió optar por la agencia libre vamos a ver vamos a ver si juega invernal vamos a ver si juega con ese equipito por allá por Santiago por ese equipito por allá no tiene un equipo un equipo Cuba casi un saludo de verdad que sí mi hermano vamos a hablar pronto en Cuba B en Corea José Miguel tiene 195 hits el récord el récord absoluto es de 201 hits por un está bueno bueno por un coreano no vamos a ponernos ahora a ver el nombre que imagínate nunca lo vamos a y está a 6 hits de igualar la marca él dio 197 el año pasado le faltan 3 juegos le faltan 3 juegos a José Miguel para tratar de romper el récord hay que ver si tendrá tú sabes lo podrá romper tiene que batear en 3 juegos tiene que tiene que no eres capaz de hacerlo ha tenido unos cuantos juegos de 4 hits en la temporada Odris Amel 15 juegos ganados Ariel Miranda en en Taiwán posiblemente porque el equipo él clasificó para el Taiwán es una gran posibilidad porque él no lanzaba en unos cuantos días que él será el abridor del primer partido un saludo un saludo también por ahí que se está conectando Luis Armando Avedaño Lanza que dice es un saludo también para Damaris Artiles Damaris un saludo para ti para la salsa y para la salsita estuve hablando con él en estos días un saludo ya para ustedes también bueno en México Yadir Hernández también está batiendo tres sesenta y pico ya tiene tres honrones el misterio es en Venezuela Venezuela hay que ver cómo se desarrolla Venezuela pero me imagino que jueguen los mismos que juegan siempre Julio César González Jorneles Linares Josman y Guerra los que juegan ya todavía no se ha actualizado no se ha dicho quién va a jugar 30 juegos nomás es lo que se juega en Venezuela yo no sé porque Venezuela verdaderamente no ha dicho nada oficial aún entonces tener un patrín para adelante imagínate entre ellos y Maduro son los que lo entienden que ellos hacen la serie nacional lo sí organiza para que tú sepas en la serie nacional es increíble increíble bueno Iván Correa tiene 14 honrones pero lo que está haciendo Yacer Julio González hoy le dio un ron a Matanza para dejar del campo hoy dio un ron con Bacellena y dejó el campo a Matanza otro ron con Bacellena lo vi que estaba ya que lo estaba posteando Ernesto Amaya sí y regresó y está ya metiendo manos no le pueden fichar y el caso el caso de él es que él no vio jugando regular con Pinal de Río hasta que hasta que Uke ya le decidió y le dijo bueno pues dale juegue pero él ha jugado en Bajocito lo ha jugado en la isla también no el jugador en la isla no él bueno no estoy seguro pero él él ha metido mano él con Pinal de Río y allá y su Correa tiene que ponerse las pilas porque lo está siguiendo de cerca lo está siguiendo de cerca pero el seguimiento no ha sido tanto de nosotros de la serie nacional porque es una temporada a no un saludo también para Marcos Aurelio Fernández Llanes muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí y a todos los que se están conectando estamos saliendo en vivo por nuestra página por Pelota Cubana estamos también saliendo en vivo por Cibercuba Deportes estamos saliendo en vivo también por la página del Vikingo Martel estamos saliendo por nuestro Twitter por nuestro YouTube o pueden ir ahí suscribirse en todas nuestras plataformas en lo que llega en lo que llega el de julio que debe llegar en cualquier momento la serie mundial Randy metiendo mano pero tampoco se ha hablado de Andy Andy estaba teniendo tres y pico no incluso yo ayer ayer verdaderamente la decisión del manager de quitar a Andy no fue un buen tipo que le había dado triple le había dado hits se había fajado ya para un boleto y después falló especialmente con el ojo que tiene Andy no el cambio no le salió mal porque ellos iban a poner al coreano la primera base a Jin Man Choi mi coreano no está muy bueno pero y entonces ya Dave Roberts que es más malo ya trae a un zurdo antes de que anunciaran al bateador y entonces ya Kevin Cash lo cambia ya por ya por Brissau el que le da el honrón a Shatman y este consiguió el boleto no le salió tan mal la jugada que Dave Roberts lo han comparado con un manager cubano que no con Víctor Mesa que no va a decir el nombre no verdaderamente igual que la decisión la decisión de Margot o Kevin Cash de robarse el honrón no Margot dijo que fue él a él no a él no lo mandaron bueno eso verdaderamente conmigo no juega más conmigo por lo menos este año Margot él lo dijo bueno yo estaba ayer en la conferencia de la prensa la mujer de prensa en el zoom y dijo que la decisión que nuestro amigo Alfred Abre le preguntó y dijo no que la decisión de él fue de robarse el honrón bueno imagínate y la jugada no sé verdaderamente porque no hubo el challenge porque la jugada fue bien cerquita la jugada fue bien cerquita como dicen los dominicanos se comió los mocos en esa jugada tú tienes un challenge úsalo especialmente en algo de ese nivel de ese nivel no y la jugada Austin Burns también el catcher de los dos y se queda atrás esperándolo atrás si él es la razón que algo fue ganado por lo no la jugada primero el otro día en el corring de la Rosarena que le gana le dio la mano Taylor ya Taylor embarcó primero ya que no ya que se le va la pelota después después Muncy tira de aquí a donde está la cámara desesperado y la tira y la tira y la tira para el piso el catcher no la coge pero la pregunta es ya Kelly Jansen tenía que estar atrás haciendo la asistencia esos son cuando tú no hacen los fundamentos del béisbol pasan estas cosas que niña también ha tenido una post temporada mala pasan estas cosas dice Alejandro Puerto pero fue bueno bueno hay diferentes ángulos y en uno se ve en otro se ve quieto yo lo vi yo lo vi te voy a ser sincero pero estuvo un pelín un pelín y he conversado con varios amigos amigos míos es muy parecida a la jugada que muchos dicen que a la duda ellos meten a que era una jugada muy parecida que lo contaron safe quien fue que se robó un que estamos viendo no hay varias personas pero nadie de robarse el home así straight porque normalmente se lo roban si no sé el squeeze play que para mí Kevin Cash tenía que mandar el squeeze play con Willie Adame también con Willie Adame y empata el partido especialmente tú tienes que empatarlo para ganarlo para ganarlo después Kevin Cash es buen manager solamente en ese juego fue que hizo esos errores porque Kevin Cash es buen manager no dice Alejandro el juego ya se acabó y cuál fue la decisión bueno imagínate si fue algo pero eso parece que Alejandro fue un amigo Alejandro no 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 Alejandro si lo veo que los doyles lo veo ahí ahí calentando con los doyles vamos a ver mañana mañana va a abrir ya Gonsolin que era el prospecto número 4 antes que empezara esta temporada ya de los doyles y va a abrir Blake Snell va a abrir Blake Snell bueno entonces para el séptimo juego tú quién va a abrir el séptimo juego va a ser un no pero el séptimo el séptimo tú estás dando ya por centavo que están para ganar mañana están para ganar mañana no están para ganar mañana Charlie Moore tengo un séptimo juego con Bruno no es un juegazo y Charlie Morton Charlie Morton nunca ha perdido en un juego de eliminación si ellos ganan mañana Charlie Morton es el Raúl de 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 Tampa si salvando la diferencia salvando la diferencia vamos a bueno ya Eddie Julio está al conectarse recuerden de darle like a la página a las notificaciones para que le lleguen la notificación cuando nos vamos en vivos mañana tenemos confirmado a un pechecito a un pechecito mañana tenemos a Raizer Iglesias confirmado vamos a estar desde las 8 de la noche hablando aquí corrección en lo del Iván Moinello nuestro amigo Claudio Rodríguez de 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 japonés me dice 38 hole points está el que está más cerca está a 10 que se llama Kaima Taira y quedan 10 juegos y Taira tiene 13 puede decir que eso está el relevista del año en Japón lo van a Moinello y Cuba tiene un bullpen hay que ver con Raiderli Moinello pero una cosa bueno vamos a poner los que juegan los que juegan normal pero una cosa es las 100 millas que tira Raiderli en Japón y las 92 que tira después cuando está con el equipo Cuba uno al año con el aire atrás no sé si es que no se esfuerza yo no me esforzaría tampoco en la serie que había estaba tirando el 97 cuando jugaba a Cuba yo lo veía y buscame un screenshot del 97 ese que no creo que llegue allá llega bueno pero si si nos guiamos por lo que dijeron que van a dejar todo el mundo jugar el bullpen es la fuerza de Cuba un Chapman un Reyes Martínez un Iván Moinello un Reyes de la Iglesia un Roeni un Joan López no muchas personas dicen no Cuba no tiene picheo Cuba lo que le falta es picheo no Oviedo Morejón Bolaño Bolaño te estoy hablando de muchachitos de 20 años tirando 90 piquiá Vlad Vladimir Gutiérrez entonces tienes piche tienen lanzadores de tú sabes de experiencia como el propio de Spine tiene lanzadores como Maya no de Spine no de Spine no va a jugar de Spine es el primero que ya que dice que no va a jugar y la pregunta mía cada vez que se hacía un equipo Cuba nadie mencionaba a Randy bueno Randy nos ha dicho incluso a nosotros mismos que él no jugaría por Cuba yo lo menciono pero yo yo pusiera a Randy jugar segunda base con Cuba él pudo jugar segunda base bueno no Randy nos juega nos juega en el infil desde que estaba en las viernes formales eso hace dos mil años Randy nos juega en el infil que el otro día lo voy calentando con Willy Adames lo voy cogiendo rolling con Willy Adames antes de la serie Randy es talentoso yo puedo jugar donde él quiera pero todo 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 menos en el piche puedo hacer todo todo menos piche no Randy verdaderamente una historia de Randy aguárdate yo una vez escribí algo que puse los 20 prospectos cubanos y Randy me tiró que estaba bravo y lo dejaste afuera y lo dejaste afuera y lo dejaste afuera eso es algo eso es algo el hombre el hombre escribió 20 prospectos y dejó a Randy afuera imagínate tú eso antes que firmó Randy eso cuando estaba en en México sí sí cuando Randy verdaderamente él sale de Cuba como él mismo ha dicho en varias ocasiones escapado llega a México y empieza a jugar en liguitas Nachón Zapata en liguitas de semiprofesionales verdaderamente y empieza desde ahí a meter mano y mira mira dónde ha llegado el cambio el cambio ya que lleva Randy a Tampa un cambio que dieron que fue Randy el Cafecito Martínez por Matthew Liberatore un lanzador surdo de segunda ronda que le ha que le ha lanzado a Cuba en eventos juveniles tiene que Liberatore tú sabes demostrar demostrar que fue el muchacho que draftearon para que ese cambio salga parejo Tampa que un muchachito tú sabes eso la tercera la tercera nómina más barata de grandes ligas contra la más cara y es un equipo que a base de negocios de ya de picks en el draft de firmas internacionales de jugadores escogidos y llega y mete mano en los últimos diez años cuando tú miras los últimos diez años sabes que solamente dos equipos han ganado más juegos que Tampa bueno el scouting de ellos es increíble es increíble como en las últimas diez temporadas solamente dos equipos han ganado más que Tampa y los managers que han tenido John Maldon Kevin Cash han tenido buenos managers y el scouting de ellos bueno comparamos Miami con Tampa y el scouting es diez años hablando de scouting eso Mike Hill Mike Hill que era bueno el que era el gerente general de aquí de los Marlins de mamá cubana la mamá es santiaguera so ya Derek Jeter le presentó el chocolate y le dijo va va andele so ya lo despidieron pero están conversaciones en conversaciones para ser el gerente general de Anaheim quien Mike Hill ellos quieren bueno me imagino que aprovechar los últimos años que tiene ya de Prime ya que tiene Mike Trout y tratar de llegar a discutir de llegar a playoff aunque sea no han dado todavía no se han dado las votaciones para el jugador para el MVP ni novatos del año estamos teniendo problemas técnicos con Eddie yo estoy criando Eddie Julio está en un momento algunos problemas técnicos pero ya en un minuto en un minuto viene mira a ver ahí va el Joseph un saludo también para Giovanni González que está aquí dice Alejandro Puerto que no me gusta el counseling para mañana prefiero poner hasta Víctor el mexicano bueno Víctor ya Víctor González lanzó ayer ya de relevo muy bien un zurdo sumamente incómodo un zurdo sumamente incómodo que realizó el trabajo a la perfección pero si pones a Víctor González por cuánto lo vas a poner ese es el problema González Dave Roberts tiene la confianza en él entró esta temporada siendo el cuarto mejor prospecto de toda la organización y no lo ha hecho tan mal no lo ha hecho tan mal ha tenido sus juegos buenos sus juegos malos pero para ya pero no tienes más opción le vas a dar un día extra de descanso a Walker Buter que para mí se ha convertido en el as en el as de ellos aunque Kirchner ha callado unas cuantas bocas estos playoff tiene como cuatro juegos ganados estos playoff ha lucido bien incluso es el ayer Kirchner se convirtió en el lanzador con más ponches con más ponches en la historia en la historia de post temporada una noche histórica al Randy también sobrepasar al Panda en Magic conectado en la historia de una ya de una postseason dio bueno Randy tiene 27 ya sobrepasó los 26 que dio el Panda en el 2014 al Tuve dio como 25 si no me equivoco también el año este pasado cuando ya cuando Houston ganó pero no Randy verdaderamente ha demostrado que está ahí y siendo el tercer batter de Tampa eso dice muchísimo y sobre todo la confianza que le tiene Kevin Cash que antes que comenzara esta temporada tuvimos la oportunidad de hablar con Kevin Cash en el complejo ya de los Rays aquí en Port Charlotte en la Florida está como a tres horas de aquí de Miami y él dijo que sí que él había visto a Randy y que le gustaba muchísimo pero que Tampa estaba sobrepoblado en los jardines tenía imagínate Jack Kiermeier Margot tenía Hunter Renfro tenía el cafecito Martínez que también que le llegaba tenía al al japonés a Sutsuko y dijo que le gustaba pero que tenía que verlo más eso fue ya recientemente con el cambio me imagino que hoy Kevin Cash no tenga ninguna duda acerca de Randy y Randy más clavado que Randy en ese equipo no creo que haya nadie ha lucido muy bien ha bateado como le ha dado la gana si Tampa gana si Tampa gana hay que ver verdaderamente ya a quien le darían el premio si ganan los Doyers me imagino que nadie nadie tenga duda que el MVP de la serie mundial eso le llevaría Corey Seager que todos los días batea más y más tiene ocho jonrones también hay que estar pendiente porque en cualquier momento le puede empatar el récord a Randy hay que seguir esa serie mañana tenemos mañana nosotros estamos a las ocho ocho en punto estamos aquí mañana con Raizel Iglesias vamos a estar con uno ya con uno de los mejores cerradores que hay en grandes ligas ahora mismo ya de la isla que de hecho hemos entrevistado muchísima gente de la isla como ya como San Nido Pelotero de la isla estamos y lo vamos a tener aquí mañana con nosotros y ocho y ocho empieza empieza el partido so tenemos vamos a ver ya si le podemos robar un poco el rating el rating a a como se llama a la serie mundial pero vamos a estar aquí de ocho a nueve el partido empieza ocho y ocho minutos y aquí no ya Joseph ven para acá que de aquí está Eddie Julio Eddie Julio conectado y vamos no vamos a hacerlo esperar más vamos a darle la bienvenida a Eddie Julio Martínez un saludo un saludo buenas tardes buenas tardes ya estamos aquí oye no de verdad que sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros sabemos que hoy es tu día libre hoy es tu día ya de descanso en México y está y bueno tú estás en los mochis ahora no eso es como tres horas cuatro cuántas cuatro horas cuatro horas diablo tú estás ya desayunando como que ¿qué dice? voy a jugar ahora a cenar oye no entonces ya estábamos estábamos conversando de la serie mundial y Randy no sé si ya si jugaste en las categorías inferiores ya con Randy ya cuando estabas allá en las tunas y jugaron juntos sí 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 en 2016 2016 2014 hicimos aquí por Cuba a Taiwán no fue aquí mismo en México sí no Randy verdaderamente ha metido una tremenda mano pero vamos a hablar vamos a hablar un poquito de Edi Julio Martínez el hombre el hombre de moda ahora mismo en México que está 5 honrones ya en cuántos juegos 11 juegos 11 juegos 9 no son 9 juegos 9 o no son como 11 creo si no me equivoco 11 como 11 juegos no 19 hits primero en hit segundo en averaje 4 o 15 tú estás batiendo algo así 5 para la calle y creo que es cuarto en remolcada con el primero sí el champion bate debe ser Isaac Rodríguez ese que todos los años batea batea con una puerta el hombre el hombre batea muchísimo el hombre el hombre no yo recuerdo que el año pasado Yadir Hernández estaba ahí también fajada con Isaac Rodríguez y al final Isaac Rodríguez no falla tiene la leguita esa que coge una puerta y batea con una puerta y batea mucho giles si es un jugador un jugador de líneas cortas que tú lo ves que coge el batecito corto y es para aquí y para allá y mete mano Edi compárame el nivel de picheo en México con el nivel de picheo que tuviste en AA la temporada pasada aquí en México el picheo es más fuerte en el sentido que los piches estaban pichando más tiene más experiencia no es como el AA es más fuerte la recta la slider pero se equivocan más no sé si me entiendes en otras palabras como decimos nosotros ya vulgamente ahí los piches tiran más mierda son piches con más experiencia son piches con más experiencia que tienen más maldad que tienen más millas en el montículo yo he visto que siempre están a la defensa es que no pueden no pueden equivocarse mucho porque en México si le da para arriba camina un poquito la pelota también eso también camina mucho la bola Edi vamos a hablar un poquito vamos a ya como son los inicios de Edi Julio Martínez en el béisbol bueno yo yo decía pequeño las categorías yo iba debatiendo con el tío Matín Tink como lo decían y yo empecé esa categoría siempre me gustó el béisbol me acuerdo que en las primarias yo jugaba a todo béisbol bolíbol básquet hockey ajedrez yo jugaba a todo siempre el béisbol siempre fue el que me dio fuerte y como llega Edi Julio Martínez al equipo al equipo de las Tunas ok yo en la categoría tenía mucha calidad hice equipo Cuba y ahí mismo pude una posibilidad de ir al equipo de ir al equipo Tumas pero aunque eso estaba en servicio militar me acuerdo me llevó a servicio militar y no pude ir a un equipo Cuba por eso me llevó a servicio militar no pude ir a un equipo Cuba porque tienes que venderte para servicio militar y yo pude un chance damos un chance porque el protetor no quiere salir competir con otro con otro país con jugadores de otro país aprobarse entonces no me dieron el chance me fui para servicio militar y ahí me sacaron para jugar al equipo son cosas son cosas que verdaderamente ya tú se las explicas a un colombiano y no lo entiendes y te dicen ¿qué? y no lo entiendes tú se explicas a otra persona y no lo entiendes son las cosas son las cosas que hacemos nosotros que no hace más nadie en el mundo llega Eddie Julio un equipo de las Tunas donde había muchísimo talento un equipo que compartiste con Jordan Álvarez un equipo donde estaba donde estaba no sé si estaba Henry estaba en ese equipo no ya Henry nos había traicionado ya Henry nos había traicionado pero no Daniel Castro el eterno Daniel Castro está antes que hicieran las Tunas imagínate no y ahorita ahorita ya se retira ya en Videlio ya ni dirige más tampoco ni en ningún lugar ni huella más pelota ni más nada y está ahí Daniel Castro todavía ahorita Henry ahorita Henry el hijo del Videlio se retira y está Daniel Castro jugando por eso todavía no como nosotros nosotros decimos es parejero todavía se para ahí y no importa que el loco el otro tenga 20 años un gran slam a a a Raquel Martínez en un juego playoff si Raquel Martínez es el mejor el mejor cerrador en Japón y para mí se ha sido injusto también con Daniel Castro porque el Daniel Castro bateaba muchísimo incluso fue uno de los mejores bateadores contra los Orioles y para mí no le dieron las oportunidades que se merecía tampoco bueno yo yo presidio mirando eso Daniel Castro si aún no compara Daniel Castro batea muchísimo entre los primeros todos los años de los bateadores en Cuba y no se que Cuba que es lo que está pasando si si bateó hasta en contra los Orioles dio como 4-1 ese juego no el bateó muchísimo a pincheo de Grandes Ligas no no el bateó muchísimo en ese juego ¿cuál fue Eddy ya tú llegando a series nacionales el pixel más incómodo más incómodo ya para ti en las series que jugaste? yo voy a todo un pixel incómodo lo que pasa es que yo me sacan de ese pixel de estar chapiando de hacer de jugar y todo eso ve a jugar al equipo de Astumas al principio di una carrera y me lesioné Alejandro no había entrenado después Sosa me saca a debutar contra Miranda el pitcher yo creo que era en Japón Miral en Taipei ahora en Taipei ahora surdo yo estaba con el bateo de la mano pero yo no quería batear en perfecto yo no quería batear yo no me sentía preparado me sentía preparado y estaba con el bateo de la mano y a batear de la mano me apuesto surdo contra surdo y traigo el derecho pero todo el mundo en el bateo nadie estaba hablando fumando cigarrillo y yo era el único que tenía un par de la mano mirando para adelante y me dice Martínez batear sale yo dije bueno que sea lo que yo quiera y ya metí el primer lanzamiento y le meto triple yo dije wow de aquí soy y de ahí de ahí empecé no no bateaba pero producía adelantaba el corredor bateaba por entrar al corredor traía mirar mirar y ahí me quedé jugando regular después de esas ya de esas temporadas en series nacionales Eddy que fue lo que ya lo que te dijo ya yo no puedo estar más aquí me tengo que ir exacto todo eso lo que pasó conmigo de servicios meditar después siguiente año juego super 23 me va bien las provinciales no sé si saben me va bien terminé el año anterior y cuando entro me siento bien preparado para tomar regular para asumir no soy regular y me daban un turno y me daban un turno sentado otro día yo creo que yo bastié de gente de 10-5 con 4 y no podía regular ya me voy ya decidí vivir también se me había muerto mi padre que él quería que yo fuera para allá arriba y no quería que sea X-Fortuna para allá arriba entonces ya ahí empecé a buscar algo tú sabes para salir de ahí Eddy llegas a Dominicana y eres el prospecto número uno de esa firma cuando tú firmaste que en 2015 ¿fue no? internacional sí prospecto internacional sí 2015 pero se demora la firma un poco cuéntanos de la de la trayectoria de tu firma exacto yo llevo a Dominicana y empiezo a trabajar trabajar fuerte empiezo a trabajar en Santiago tú trabajaste en Santiago ¿verdad? exacto exacto empiezo a trabajar por ahí por ahí pero yo no tenía gente no tenía gente por eso yo me demoro en firmar y en verdad me firmaron por la realidad pero en el sentido de de presentación yo no tenía nadie el mismo el que me tiraba era mi agente entonces no se podía no es difícil uno puede tener el talento pero si uno no cae como decimos nosotros en buenas manos si uno no cae de una de una persona que sepa de cómo funciona ese negocio es muy difícil caminar exacto es lo que estaba hablando hace un día atrás vamos a ver yo le dije que hay muchos peloteros cubanos que salen con calidad yo he visto que tienen calidad pero no caen con las manos ya porque hubo un tiempo que todo el mundo empezó a sacar peloteros cubanos un ejemplo el que trabaja tiene comedor cocinero un día 10 mil dólares saca un pelotero cubano tú me entiendes entonces no hubieron muchos que no se quedaron por eso no tenían presentaciones el propio Guillomar y Guerra mal manejo Guillomar y Guerra no hay muchos hay muchos cubanos que han sido víctimas de mal manejo y muchos con muchísima calidad que no pudieron desarrollarse allá no llegaron a las manos a las manos que tenían que llegar y tuvieron incluso tuvieron que regresar que están ahora mismo jugando a Serie Nacional el caso el caso de Pavel Quesada de Labrada que que metieron mano allá incluso y tuvieron ofertas y nunca se pudo nunca se pudo tú sabes consolidar yo he tenido la oportunidad Edith de estar en el play allá de Mícalo y y los palos y he conversado con muchas personas incluso incluso con Michael ya con ya con tu hermano mi hermano y y se mira tú ves las manos aquellas por allá la pasaba Edith he tenido yo llegué bien flaquito bien flaquito yo pensaba que estaba fuerte pero cuando vio dominicano yo dije yo me estoy muriendo y no y empecé eso fue algo positivo empecé yo no puedo ponerme como ese tipo y empecé a trabajar en gimnasio mi proteína y trabajo mucho trabajo ya me puse bien cogí la fuerza y ya empecé a sacar bola estás jugando y piensas que para poder firmar es jugar no tú tienes que como dicen la gente estar en shape tú tienes y unos flacos desgraciadamente no puedes darle para arriba de las matas en cuba en cuba uno no sabía ni lo que era un vaso de proteína no sabía nada y cuando uno llega uno dice coño esta gente está metiendo mano mira mira esta gente ya que están así y al final el cubano lo que le saca es la experiencia de ya de saber jugar béisbol exacto el hambre el hambre y el alimento totalmente diferente Edith ok hablando de eso compárame el entrenamiento que tú hacías en cuba con el entrenamiento y el alimento cuando tú llegaste a dominicano o sea todo todo combinaba cuál es la 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 diferencia de aquí a China para abajo el agua y mirar no es que en cuba es mala alimentación en cuba con hueco y goñato y moñato no es grande ya en dominicano tú llegas y ya tú puedes hacer una dieta puedes comer bien desayunar bien tú me entiendes lo que tú quieras entonces ya teniendo los los dominicanos no teniendo nada en cuba uno tiene que mejorar tú me entiendes si no mejoras porque no tiene calidad o estás en otra cosa eso sí es verdad en dominicano con 50 pesos tú te compras un reto y está bien y además de eso la diferencia uno en cuba está un poco más bueno lo digo yo un poco más amateur cuando uno llega ahí uno se uno se enfoca en la profesionalidad y es levántate por la mañana hace gimnasio y practica por la tarde o viceversa técnica de juego a meter mano a meter mano porque bueno eso es el profesionalismo uno tiene que levantarse uno mismo ir al estadio uno tiene que hacer todo uno en cuba no es así y los trayados que uno uno no está adaptado ya cuántos trayados tú hiciste en cuba allá no tú en cuba te parabas hacías un bp de una ronda y te ibas exacto y no vienes a pasar de la medialuna con las pelotas viejas aquellas eso es increíble entonces la diferencia la diferencia es grande cuando te llega la noticia que ibas a firmar como te digo la noticia esa cuéntanos un poquito exacto yo iba a firmar con San Francisco incluso hubo hubo reportes que ya que todavía firmado con San Francisco exacto yo iba a firmar con San Francisco al principio yo iba a firmar como 8 millones por ahí San Francisco y los doyos se quedan porque se pelean con que me meten los dominicanos no cojan el que me sacó el que me sacó de Cuba y Chicago dice que que no me interesa el pelotero y ya se queda San Francisco y se queda los doyos los doyos en verdad no estaban interesados los doyos en verdad tenían mucho dinero pero yo creo que ese año firmaron a todo el mundo exacto ese fue el año de todos los millones exacto y el día el lluvio Omar Esteve y toda esa gente pero no ellos estaban juntos para sacarnos más barato porque los doyos ya estaban ahí y ya empezaron a sacar equipo sacaban a otra que no tenían mucho dinero sacaban esto es algún negocio al final chapra 5 mil 7 en 8 con el pelotero para el pelotero ya me llaman la siguiente semana me dicen que no hay 8 que hay 6 que hay 6 yo lo que es hay que firmar ya lleva un año hay que no ya parece por eso por eso que ellos me vieron diciendo que yo quiero firmar ya ya empezaron a tirar hasta que llegaron los doyos en medio los doyos en medio y ya digo bueno ya el único que queda hay que firmar porque no queda en Dominicana nada ya estoy cansado de estar siendo atrayado debo estar temprano y ya tú sabes y ya voy de camino a firmar para la academia de San Francisco y me llamo Chicago me acuerdo que me llaman cubano y me dice oye felicidades que vas firmar por San Francisco te deseo lo mejor y yo también me mando muchas gracias quisiera firmar con usted pero no se pudo pero vamos arriba ya como ya de cuervo por más de 30 minutos me llamo y me dice tú estás interesado en poder tres pionas con nosotros no a Chofel a Chofel yo le digo ponga el intermitente le digo ponga el intermitente vamos a la vuelta exacto le digo 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 se le dio para Chicago para Chicago para Chicago y ahí me meto él wow llega a bueno ya firma llega empezaste en el Dominican Summer League no no yo también me fui para para en Arizona no jugaste yo fui en el no bien ya salía ya salía ya acabado entonces viniste para acá cuando llegas aquí que vienes ya para el sprint training la diferencia que al que te había jugado en las tunas a lo que te había preparado en Dominicana con eso que viste en sprint training cuál es la diferencia más grande que tuviste en en ese sprint training con respecto a lo que te había jugado yo siempre fui cuando era pequeño que sobresalía sobre la gente sobre los otros compañeros pero ya había que todo el mundo tenga su mismo nivel un japonés un coreano todos los mismos dominicanos de mamá de todos los países tú me entiendes y ahí uno dice wow ahora hay que competir todo el mundo tiene la calidad ahora hay que competir tú llegaste el mismo año que bueno Eloy Jiménez estaba ahí también Eloy Jiménez estaba estaba con los cops sí sí había eso Soler estaba ahí ¿no? Soler estaba ahí pero ya Soler ya estaba más ya Soler ya Soler ya estaba para arriba ya estaba picando ¿cuál es el ajuste más grande que tuviste que hacer en el país este y en y en y en las menores? aquí en México no no bueno aquí aquí en Estados Unidos Estados Unidos y al principio no había ya salí de Cuba me pasé los dos años sin jugar pelota cuando salí para firmar y los salí cuando llegué ya he empezado a competir no es lo mismo hacer un trayado que con los pitchers ya y al principio me hacía muy difícil muy difícil me acuerdo lo que yo decía al entrenador de bateo no puedo dar la pelota no sé lo le doy y tú hicieras me pruebas a la vista porque no me veo y me dice hacer es que tú estás haciendo lo mismo swing que hacía para sacar la del VIP lo estás haciendo ahora al fin más corto pega en la buena frota tú la vas a sacar y ahí empecé y empecé a dar mi guile mi guile a veces la sacaba pero empezaba mi guile pero al principio se me hacía muy difícil yo creo que fue un mes que fui el mejor pelotero de liga menores de Chicago todo es un proceso de adaptarse para mí yo que bueno yo no jugué pelota pero cuando yo llegué aquí uno de los ajustes más grandes es el idioma también que uno me imagino que tú en Arizona separas un tipo de soblali y tú no sabes lo que te estás diciendo exacto y yo cuando llegué a Arizona me sueltan ya sé jíbaro me sueltan jíbaro para allá exacto de Dominicano para Arizona y yo cuando había mirado las calles cuando uno llega dice yo voy a mirar las calles y sacarle la cebolla y sacarle la cebolla y sacarle lo que me gustaba y fue bien difícil bien bien difícil no el cambio ya cuando uno llega hasta los cactus de Arizona estaban bonitos exacto todos se quedaban mirando para arriba wow donde yo estoy la diferencia es grande enorme te había preguntado sobre el nivel de picheo de México y de AA incluso en AA siempre has tenido buenos números de poder pero el averaje no estaba ahí ahora en México has tenido un comienzo que no solamente te está dando por poder estás batiendo por averaje ¿cuáles ajustes has hecho en tu swing o en tu técnica para tener el comienzo este? exacto yo estuve en la cuarentena tuve que hablé con un gilincoca en Tampa y yo necesito dar un cron y batir a veraje porque no me estaba llenando muy bien en cría menores daba un cron pero no daba 20 no daba 25 daba 12 10 tenía fuerza pero no y yo necesito si no hay un cron empecé a battear 2.80 2.90 y ahí empecé a mejorar mi swing a battear más para el medio y me ha dado el resultado eso a veces no a saco pero le doy mi doble marco me di para el medio para trae y suel a veces ya se queda el video la saco se va como decimos nosotros si no sale el batazo se va se va se va plimpleando exacto hasta corriendo si es quieto ya marcaste ya hay uno al lado me ha puesto me ha puesto que al principio el ganador decía como que como que lo tenía engañado porque yo lo que estaba por aquí y daba una relación y llegaba que tu primera y dice a mi me dijeron como que tu era hombre de poder no era hombre rápido y a mi hermano mientras que no salga los fondos hay que dar aquí imagínate no se puede siempre no se le puede dar para allá bueno tú eres un pelotero de 5 herramientas siempre te has considerado un pelotero de 5 herramientas el propio Chicago te considera un pelotero de 5 herramientas claro claro estamos hablando de eso en la entrevista que hicimos en el bueno vamos a suponiendo que me imagino que si porque no creo que vayan si ya todo está abierto me imagino que el año que viene haya haya liga menor porque ya tiene que haber liga menor el año que viene obligado porque un año sin jugar cuáles son los planes tuyos ya para desde el sprint training cuáles son los planes tuyos para para el próximo año yo quiero seguir jugando la pelota de los jugadores ya los planes eso depende de ellos tú entiendes ya llegar a la grande liga el mayor plan es ya llegar a la grande liga ya el año que viene aunque sea con el primer turno me dio ese es el plan principal pero no puedo estar pensando en eso ahora mismo no voy a ser grande liga porque me voy a meter presión tú me entiendes voy a seguir haciendo mi trabajo darle tiempo al tiempo ir trabajando ya sobre la marcha en el invierno el equipo te ha dado alguna tarea o algo que tú tienes que trabajar mientras estás en el invierno ellos quieren que yo siga comiéndome experiencia ellos ellos piensan que yo me hace falta mucha experiencia más tú no es bate exacto más tú no es bate y yo antes decía experiencia pero después cuando llegué aquí que hablaba con un compañero de equipo que dos bolas sin strike me tiraron el live vamos vamos como tipo modelo hacer eso que te van a tirar eso que te van a tirar tiene que ser todo justo y de ahí yo le digo wow y pregunto ¿tú me entiendes? cada vez que no se hace pregunto y estoy preguntando y hoy me mando a este pitcher ¿qué le gusta tirar? ¿tú me entiendes? ¿qué tú crees si yo me preparo el 3 y 1 para el líder? porque me ha dominado como el líder y me dicen que sí que está bien y ahora que te estoy dando cuenta que me falta experiencia ¿no te entiendes? bueno los Mochis los Mochis un equipo que ha tenido ha tenido cubanos a lo largo ya ya de su historia incluso no sé si Pedroso todavía está en alguna en alguna capacidad ya con el equipo Pedroso estuvo hace algunos años cuando te digo ya Pedroso Joan Carlos el turnero de Guayquil estuvo ya de ya de hitting coach también ahí y Michel Enríquez también estuvo ahí de hitting coach también no hay ningún cubano no hay ningún cubano ahora mismo además de de ti ahí ya con los Mochis bueno aquí si bueno pero me refiero si me refiero de entrenador ya de de entrenador hay un entrenador cubano no me sé el nombre que llegó ayer pero se me olvidó el nombre es Pitching Cows Pitching Cows y el Daniel Cows que fue Grandes Ligas se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre Bárbaro 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 sí Grandes Ligas con Atlanta a Atlanta a Atlanta le dijeron o Bárbaro Gagnizares o Freddy Freeman entonces imagínate no no y no solamente eso Bárbaro en México acabó en la Liga Mexicana de Ebol es una leyenda es un tipo que saca 30 jorrones no Bárbaro metía mano metía mano allá y eso que llegó que no llegó joven te han dicho si hay Ligas Menores en cuál nivel comenzará tú el año que venga sí para triple A directo para arriba para la Candela a meter mano Iowa ya triple A está en Iowa imagínate que Puerto Padre Puerto Padre está mejor que Iowa es maíz que vas a ver es maíz que vas a ver yo he tenido la oportunidad de estar en Iowa varias veces y es maíz y algodón pero bueno eso es mejor para eso eso te da más tiempo para ya para concentrarte y tratar de cumplir tus metas más en foc exacto Eddie una pregunta que es obligada una pregunta que se le hace a todo el mundo y todo el mundo tiene ya su opinión todo el mundo la respeta regresaría Eddie Julio Martínez a jugar con las Tunas o a representar a Cuba en algún evento si es llamado no sé el verdad no sé si las Tunas pero no creo en este momento no creo solamente viendo lo que pasaste con el servicio me imagino eso es lo que desgraciadamente le ha pasado muchísimo siempre he guardado eso David visite pelotero porque me destruye porque el servicio militar ha obligatorio todo el día pero tú puedes esperar no sé dos semanas que yo te duele un campeonato y después me meto para el servicio militar que fue lo que yo le dije meto para el servicio militar para ver no estoy en contra pero déjame dejar pero déjame dejar déjame traerle algo a mi mamá no me dices no y al final estás representando al país claro no es que tú vas de vacaciones no es que tú vas de vacaciones claro tú vas a representar al país y uno se ha preparado mucho el año entero para hacer un equipo de Cuba para hacer un equipo de Cuba superar 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 y no y no o sea para hacer un equipo militar a tiro y a chapear mucho a chapear con la pala de la infantería yo para hacer mi servicio y tuve que chapear con la pala cosa que tú lo explicas y nadie no hay científico que pueda explicar cómo uno chapea con una ya con una tú sabes con una pala no hay persona que pueda a mí explicarme cómo se chapea con una pala yo soy guarero yo soy guarero y entonces pero yo te chapea yo me poco como me agarran con una pala chapeando no, eso chapeando no es fácil eso es un ejercicio eso es un ejercicio y y con una pala hasta peor no entonces tú llegas aquí coge tu maquinita y la vas empujando así mira exacto es diferente todo es diferente Eddy ¿estás planificado que tú jugarás la temporada entera con los mochis? disculpa que si tienes planeado jugar la temporada entera con los mochis no parece Eddy Eddy tiene se le fue la corriente a Eddy se le fue la corriente en México imagínate bueno vamos a darle un minutico un minutico en lo que Eddy Eddy se reconecta y vamos a seguir hablando recuerden ahí están todas nuestras plataformas donde nos pueden seguir estamos en Instagram pelotacubanausa con underscore entre cada palabra nuestra página en Facebook por aquí por donde nos está mirando pelotacubanausa nos puede encontrar aquí nuestro Twitter pelotacubanausa nuestro YouTube y nuestro sitio web está pelotacubanausa.com puede entrar ahí ahí va a tener muchísimos escritos sobre todo lo que está pasando ya de los cubanos en cualquier lugar del mundo vamos a hacer un resumen en estos días de lo que está pasando los cubanos por Europa no, pero déjame hablar de nuestro sitio de YouTube que no solamente van a ver esta entrevista van a ver entrevistas con otros peloteros ahí también que tenemos un montón de entrevistas y aquí está Eddy Eddy, ya le llegó le llegó la corriente le llegó la corriente no, no no te preocupes nosotros en todas las en todas las las entrevistas siempre nos algún desperfecto técnico Maya se le cae el internet parece que tiene internet de McDonald's los audífonos no le sirven sale Yadier por allá que tiene 8 8 cosas el otro día Yadier Hernández conecta el internet de un hotel siempre pasan cosas y cuando uno hace las cosas en vivo es así el plan es jugar con los mochis y las las temporeras enteras si quiero jugar la temporada entera es un equipo que es competidor ¿me entiendes? uno se siente bien jugando para los amogayos ¿me entiendes? eso es bueno si me siguen viendo bien porque ahí me votan no, no, no no, no pero es así y no y eso es muy bueno ya de tu parte que esté consciente en México sobre todo en México es una liga que si tú no vienes y metes dos palos te dicen adiós te vas el martes a las 3 de la tarde mira el pasaje tuyo aquí me ha hecho historia que hay gente que duran 10 turnos y eso eso te da un poco eso al jugador le da un poco de presión porque al final ese es el trabajo el trabajo de uno no, Feli está dando eso el otro día que si no batea te vas Edi exacto si te da el chance de jugar en una serie del Caribe ¿te gustaría jugar en una? si me gustaría jugar en una serie del Caribe eso es algo que tiene mucha mucha competición tú me entiendes aunque no juegue por Cuba pero estoy jugando por México que me dio una oportunidad ¿me entiendes? voy a luchar para que él sea campeón del Caribe no, es así es un evento y uno al final tiene que representar al que le dio la oportunidad al que le dio el chance y es lo que ha pasado en estos días le han caído arriba a Randy porque Randy dijo que él si jugaría algún evento sería con México no jugaría con Cuba ¿se siente en casa ahí? ¿se siente en casa ahí? y no y es la decisión de cada cual a lo mejor tú juegas por las tunas y no por tu padre en la provincia o no sé todo es la decisión de uno donde uno se sienta bien debe mirarlo en otra forma debe decir wow un cubano está representando a México todavía es cubano los logros que le hace es un cubano que lo ha hecho no Drake ha representado a México Yadir ha jugado el Premier 12 con México y así Japuik intentó jugar el Clásico por México y al final problemas con papeles y vainas pero bueno bueno Eddie de verdad que sí muchísimas gracias hemos pasado aquí un buen rato bueno tú y yo con este muchacho no se puede pasar un buen rato aguantar a este hombre todos los días es fácil de verdad que sí muchísimas gracias la mejor de las de las suertes y que sigas metiendo mano estamos contando tú sabes que yo te tiro por WhatsApp cada rato para ver como tú estás en México y para hacer un escrito o para correr algo entre comillas de vez en cuando oíste es que nosotros buscamos la cosa a los médicos se ha puesto un poquito difícil porque porque Sky si para no hablar porque porque Facebook últimamente tú pones cualquier cosa se pone el hombre el hombre incluso yo me busco un problema con Sky en México el otro día el problema es que nosotros pelota cubana está nosotros estamos acreditados por la liga bueno arco mexicana del pacífico que le cambiaron el nombre LAMP pero el que tiene los derechos es Sky entonces es un problema con los videos pero estamos 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 resolviendo estamos resolviendo oye verdad que sí muchísimas muchísimas gracias la mejor gracias a usted y nos vemos pronto gracias estamos con contacto un abrazo un abrazo dale a todos ustedes que están ahí recuerden que mañana tenemos Raizel Iglesias Raizel Iglesias 8 de la noche Raizel Iglesias aquí con nosotros hablando de béisbol ahí tiene la entrevista también la entrevista con Eddie si la quieren ver ve a YouTube tenemos Eddie tenemos Yadiel tenemos Rooney Elías Maya tenemos un montón de entrevistas en el canal de YouTube tienen que verlo porque se van a perder entrevistas buenas como esta mi gente ¿está aprendiendo? oye no verdad que sí muchísimas gracias a todos por estar ahí Alejandro mañana gana un abrazo mañana gana Tampa no verdad que sí muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse nos vemos mañana como diría como diría el primo hermano el primo hermano de Yusef el tío este nos vamos nos vemos